Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien en este bonito día de primero de octubre 2020. Se está acercando ya pronto el invierno. Si es la primera vez que ves este vídeo, mi nombre es José Luis Núñez y este es mi canal, Tu Escuela de Ventas Online, en la que me dedico a enseñar cómo vender en Amazon, en eBay y en otras plataformas. En esta ocasión vamos a hablar de las últimas ventas que yo he tenido en mi tienda de eBay en las últimas semanas y meses y se van a sorprender de las cosas que yo vendo aquí en esta tienda y por eso que yo le digo que ustedes lo pueden hacer, pueden aprender viendo estos vídeos educativos que lo trato de hacer de la manera más clara y sencilla para ustedes. Así que vamos con la primera víctima, es esta tostadora, miren me costó unos 6 dólares. Aquí tenemos dos cantidades, este es el precio que paga la persona y aquí esta cantidad en azul es el precio total donde se incluyen los taxes y el chipping. Entonces para que vea, por eso que hay dos cantidades. Este acá es una placa 3D de cobre de el monte Clements en Michigan. Esta placa yo la encontré el año pasado, para que sepan la historia, en una tienda de segunda. Es una placa que se hizo en los años 80. Tiene una carreta con cuatro bueyes, si una persona parado ahí, no se ve muy bien porque la foto está pequeña, pero esta placa la usa la gente que vive en Michigan, cerca de ese monte Clements, para ponérsela el carro, eso es todo. Y como dije, pagué 4 dólares por ella y mire, lo que pagó esta persona que vive ahí, en ese lugar, y ya con los taxes y el chipping incluido que él pagó, me terminó pagando 184.92 centavos. Esta mochila para hacer el delivery, una mochila alemana, muy interesante, pagué 4 dólares por ella, mire por cuánto fue la venta final, este teclado de Apple, Bluetooth, wireless, este teclado, me costó 3.99, se vendió por 29 más el chipping. Seguimos con la siguiente foto. Este aparato aquí, yo lo encontré hace una semana, mire, se vendió el 29 de septiembre, y lo compró una persona de Alemania, ¿se acuerdan que le dije en el video anterior? Pagué 6 dólares por este aparato, que yo realmente no sé para qué es, se parece que se conectan varios instrumentos a esto, guitarra eléctrica, yo no sé, pero la persona me pagó 80 dólares por ese aparato, para Alemania, venta internacional. Un lapicero, amigos y amigos, me costó 25 centavos, mire por cuánto se terminó vendiendo con el chipping y los taxes incluidos. Un lapicero antiguo, un lapicero antiguo, aquí tenemos un radio agua, miren este radio toca cassette, que tenía los audífonos, el manual, la maletita, me costó unos 5.99 y miren por cuánto se terminó vendiendo. Es que le digo, vamos con las siguientes víctimas, esto es increíble, esto fue una estación para cargar una cámara Sony, y es el cargador con el cable que se conecta a la corriente, me costó 2.99 y miren, este fue también una venta internacional, que se vendió fuera de aquí, creo que fue para Francia, que fue este aparato, miren por cuánto se terminó vendiendo ese aparato, verdad, aquí tenemos ahora, este es un reloj termostato para manipular la calefacción que andaba aquí rodando en la casa, y lo puse a la venta y miren por cuánto se vendió aquí también, este es radio Sony, miren de carro, que es un radio que nomás, aquí está, toca cassette, no toca CD, y el radio solo me costó 1.99, no tenía ni siquiera las cablerías que llevan atrás, miren por cuánto se vendió con el chipping incluido. Aquí tenemos un lote que yo hice de dos videojuegos Xbox, las dos consolas con un cable de conexión para una y tres controles, este es un ejemplo de cosas que esas cosas encendían, pero las dos consolas no abrían las caseteras, y yo puse aquí for parts o repair, o sea, que la vendía para parte o reparación, y miren, ese combo completo de los tres controles, más las dos consolas, y había una consola que no tenía el cable de la corriente, una lo tenía, la otra no, se vendió por ese precio. Vamos con los siguientes víctimas aquí, y miren, este es un tocadisco completo, este tocadisco radio AM y FM, y también toca 8-track player, o cartuchos, eso era lo que había antes de los cassettes, ese componente, yo lo suelo comprar a una persona aquí en Denver, por 25 dólares, y miren por cuánto yo lo vendí, ese fue el precio, más el chipping que la persona pagó, porque un aparato grande, me terminó pagando 270 dólares con 71 centavos, y hasta me mandó un mensaje de agradecimiento por ese aparato, que fue el primer aparato que su papá compró, parece que se lo iba a regalar a su papá, un televisor Emerson, miren, de 19 pulgadas, pagué 20 dólares por él, miren por cuánto se vendió, 150 más el chipping, 225 dólares, otro radio Sony, que me costó, creo que fue 9 dólares que lo compré por este, miren por cuánto se vendió con el chipping incluido, este es un reloj para marcar el tiempo, de la gente del trabajo, un reloj digital, que en un trabajo aquí, que fui a hacer una remodelación a una oficina, lo iban a tirar a la basura, yo se lo pedí a la persona, que si me lo regalaba, me salió gratis, totalmente, no pagué nada, y no tenía la llave, pero si encendía y funcionaba, tenía la fuente de corriente, y se vendió, miren, por 119 dólares, amigos y amigas, les digo que las ventas en eBay son ventas locas, y muy excitantes, seguimos con la siguiente víctima, miren, este robocito, de los años 80, se llama Alfie, 1986, yo pagué 2 dólares por él, una venta barata, 35, y aquí yo pagué el chipping, en este caso, lo vendí, este radio, Panasonic de carro, que es un radio que mamá toca los 8 tracks, o los 8 tracks, o, ¿verdad?, cartucho, y yo le incluí el adaptador, para que también tocara cassette, este radio, yo pagué 10 dólares a una persona por él, y miren por cuánto lo vendí, 175, más el chipping, taxes y todo, 218,55, en condiciones funcionables, el radio, yo lo probé, funcionaba, todo muy bien, lo puse ahí, en la descripción, que el radio funciona, y se vendió el primero de agosto, este radio, por ese precio, un teléfono, perdón, aquí, de la marca Bell Western, miren, de los años 80, se vendió 75, más el chipping, creo que pagué 20 dólares por ese teléfono, aquí, aquí, la siguiente víctima, es otro, este, componente, AM, FM, este, yo recibe, y también, que toca los 8 tracks, esos cartuchos antiguos, también, ese yo pagué por él, 3 dólares, y miren por cuánto se vendió, seguimos con la siguiente víctima, miren, esta es una, una alcafambra, una máscara para buceo, que se encuentran, ahí, en la segunda, me costó 2.99, miren, por cuánto la vendí, una cafetera, esta cafetera, amigos y amigas, es una cafetera, que yo encontré, de la marca, Breadbill, que se le echa, totalmente automatizada, los granos de café, se le echan por aquí, ella lo muele, y después, ella le cuela el café, me costó, 22 dólares, una tienda de segunda, y miren, por cuánto la vendí, otra cámara, que vendí aquí, miren, esta cámara, me costó, unos 5.99, miren, por cuánto se vendió, con el chip incluido, y esta cámara, también, que yo pagué, con los lentes, y todo, el bulto, y todo, me costó, 18 dólares, miren, por cuánto se vendió, y aquí, el cliente, a veces, le dejan a uno mensaje, este, me dejó un mensaje, diciendo, que por favor, no le incluyera, el, el recibo, de por cuánto se vendió, en la cámara, para que, que no se lo incluyera, que nos va a mandar a la cámara, a la dirección, que yo, que iba a mandar, finalmente, tenemos aquí, una muñeca, que yo encontré, del año 1972, Harmony, esta muñeca, miren, yo pagué, 12 dólares, por esa muñeca, que tenía una, tiene una guitarra, y una bocinita, que traía, un, un, un disquito, que cantaba, ya dos canciones, y miren, se vendió, por, 143 dólares, y esta fue, una venta internacional, este radio, eh, Amazon, de alarma, radio, AM, FM, y miren, me costó, 2.99, y miren, como, por cuánto, se vendió, este radio, así que, amigos y amigas, como le estoy mostrando a ustedes, otra vez más, de manera honesta, de manera clara, estas son algunas de las ventas, en eBay, porque yo combino las dos tiendas, y siempre, estoy vendiendo, eh, en una tienda, en la otra, se venden las dos, en el mismo día, toda la semana, hago venta, y todas estas cosas, yo, voy a las tiendas de segunda, aquí en mi área, y las consigo, usted lo puede hacer, también, así que, si te gustó, este video, dale un like, suscríbete a mi canal, lo puedes hacer, yo aprendí, viendo videos, como estos, educativos, de YouTube, yo lo veía, del principio, al final, lo devolvía, y otra vez, tomaba notas, amigos y amigas, envuelve trabajo, de nuestra parte, que pongamos el empeño, el deseo de aprender, porque, si esto no se aprende, no se puede llevar a cabo, como todo, hay que aprenderlo, así que, sigue viendo, estos videos educativos, que yo te presento, aquí, en mi escuela de ventas online, y verás, cómo, en tu tiempo, lo podrás hacer, si te gustó el video, dale un like, déjame tu comentario, suscríbete, a mi canal, si no lo has hecho, y nos vemos, en la próxima entrega, de tu escuela, de ventas online.